Buenas tardes, buenas tardes Como pueden ver acá Es otro video En que Estoy tratando de hacer Y Ahora que le estoy poniendo Movimientos Estoy practicando Hoy estamos el 3.17 del 2012 4, 3 y 4 pm Como pueden ver que Ahora Soy un poco diferente al Pink Spider Y pues vamos a ver que podemos hacer Tratar de Estamos aprendiendo Poco a poco Nos van saliendo los videos Y vamos aprendiendo más Y Después de todo Pues Me siento muy contento Porque ya He aprendido un poquito más Y espero que el video Les guste Para que lo vea Se ve Son sencillos los videos Pero Hay que empezar con poquito Y después Y después va uno caminando un poquito Más y más Porque No es nada fácil Hacer los videos Hay que tener muchas cosas Para estar cambiando Y Y viendo a ver Y viendo a ver que se puede hacer Así que Vamos a ver si Logro terminar Los dos minutos Para hacer el video Que todo Pues Salga bien Y Otra tarde Pues de aprender Un poquito Y poquito Poco a poco Para poder hacer Unos buenos videos Dentro de un tiempo Ok Me despido de ustedes Hasta el próximo video Bye ¿Cómo están? Este Es un nuevo video Que estoy haciendo Como pueden ver Tengo un poco de Diferente La cara Algo Algo Tengo Diferente Así que Me encuentro bien Aquí Desde La California En Una ciudad De California Así que Como pueden ver Estamos Tratando De hacer Videos Y Después Nos Podemos Poner En Youtube O En Facebook Así Como pueden Ver Me encuentro Bien Aquí Todo Bien Y Espero Que Todo Salga Bien Así Que En Este video Tengo Un par De Diferencias Ahí Pero Todo Está Como Tiene Que Estar Bien Me Despido De Ustedes Y Espero Que Cuando Vean El Video Les Guste A Todos Ok Muchas Gracias Bye Bye